Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Novena por la Natividad de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, has querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mí, pecadora, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre, de bondad y de misericordia, que alcances de Jesús la conversión del corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo, la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar de María en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Sexto día, Virgen Santísima de los dolores, tú que como nadie viviste, sentiste y sufriste en tu corazón de madre, el desamor, la persecución, la calumnia, la dolorosísima pasión y muerte que sufrió Jesús por nuestra salvación, Alcánzame del Espíritu Santo a la fe, el amor y el don de fortaleza que llenaron tu corazón en aquellos momentos, para que también yo acepte con amor y una los sufrimientos de mi vida a los de Jesús y a los tuyos, para completar en mi carne, como decía San Pablo, lo que le falta a su pasión, en bien de la iglesia y por la salvación de las almas. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima en tus manos, encomiendo mi fe para que la alumbres, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en tus manos, encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima en tus manos, encomiendo mi caridad para que la alumbres, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oración final, te suplico Señor y Dios mío que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío, sentirla, sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor, y contar siempre con su intercesión todopoderosa, ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella, y siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida, y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad, por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre, a Dios Padre, con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes madre mía, y danos tu santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo de este niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Amén. 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 Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías, las cortaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces que rezando de rodillas mis amigos se reían al mirarme. Se reían, se reían, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y es todo lo que tengo, Ave María. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Te pido que no termine nuestro amor. Nuestro amor. Amén. 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 Gracias.